Hola gente, estamos en una partida del día, ¿no? Sí, miren, 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 miren ¡No mames! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Corre, Chepin, corre, corre! ¿Para dónde seguiría aquel desgraciado? ¡Ese se ve sospechoso! ¡No! ¡Miradlo! ¡Ay, desgraciado! ¡Dale, Chepin, dale, dale, dale! ¡No mames! ¡Auch! Muchos corazones, muy pocos corazones, muy pocos corazones ¡Ese, ese, ese! ¡Híjole! ¡No, no, 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 huevos! ¡Ah, corre, 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 corre! ¡No mames! Ahí había como tres malditos aldeanos, gente Ni cómo hacerle No, por poco y me mata el desgraciadísimo ¿Dónde que no tenemos otra bomba? Vamos al vicon, es lo más seguro No he matado a ninguno, no mames ¡Es el colmo! Y es para que hubiera matado por lo menos a uno ¡Oye, oye, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! Desgraciado, es lo malo de... De esto ¿Qué, lo agarraron? Ni modo que no, güey No, no, es que... Quería buscar la bomba de humo Pero, ¿qué bomba de humo? Ya no tengo nada Maldición, ¿dónde que no me dan? No veo... ¡Ey, aquel, 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 aquel! ¡No mames! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, Chepin, mátalo! ¡A huevo! ¡Perfecto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ey! Bien, ¿ya vieron mi táctica que utilicé? ¡No mames, Chepin! ¡Pinche táctica masculera! No, el problema... Es que no hemos... Oye, oye, ahí está el madreando uno Ahí está el madreando uno ¡Esole! ¡Ay, desgraciado tenía! ¡Eso! ¡Qué imbécil! ¿Dónde está? ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ya va, ya! ¡Ya va, ya va uno! ¡Eso! Quería prendérsela, pero no pudo Voy, lánzalo Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está ¡No mames! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios mío! ¡Se me escaparon! Vamos a agarrar el beacon ¿Será ese? No, no creo ¡No, no mames! ¡Dale, dale! ¡No mames! ¡Pero le estoy dando! ¡What the fuck! Creo que... No, se me ha quedado oyendo feo Vamos a matar a uno para tener este... No, oye, oye, ya va uno, ya va uno, ya va uno, ya va uno ¡Eso, eso, chipín! ¡What the fuck! ¡No mames! ¡De dónde, güey! Yo nada más quiero decir ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por dónde y de dónde? ¡No mames! ¿Y dónde que me... Me madreó? No mata a nadie ¡Mate a uno! No, no, no Ya no hay nadie ahí, chipín Por ahí ya vemos otro beacon Espérate, vamos a cazarlos Huevos, ahí están madreando ¿Ese será? Sí, güey, lo veo muy paradito ¡No mames! ¡Ay! ¡Pero cómo, güey! ¿Cómo te matan así? ¿Cómo? No lo entiendo A ver, a ver, a ver, nenes Ya me mataron varias veces Debo dejar que me maten Oye, oye Eso, perfecto Dos, perra Dos Perfecto, nena Cuidado, chipín Ten cuidado Guardamos unas espaditas ahí Espérate, cabrón Espérate Que tenemos pocos corazones Es lo que no me gusta Que el pinche corazón Este regenerar Bien lento Ya vi uno, ya vi uno Madre Pero, güey ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos siglos? Díganme, por favor ¿Cuántos pinches siglos? No tarda en matarlo Por ahí vemos uno Por ahí vemos uno ¿Hacker? No mames Casi no se le notó El pinche Kill Aura O el Forfield No, Dios mío Eso sí es ser hacker Pero del bueno No, te van a matar Dios mío Que son hackers, güey No mames Son hackers La verdad Son hackers Ay, ahora nada más No te queda más que esperar A la pinche vida No, es que uno Eh, creo que lo mataron Al hacker O sea, le pegaba a lo güey Y me daba todos los espadazos Por favor ¿Quién lo comprende? No, ahorita el único problema Es que tengo pocos Corazoncitos Adición A ver si agarro ese Ya la armé Pero si no lo agarro Llega alguien más Y ya me la pelé No, por favor O sea, ¿vieron? ¿Vieron cómo me mató, gente? ¿Vieron nada más? Pues bueno Me mataron Tan nerviosamente Que es que Unos ya tienen No, no mames Nada más quedan dos Ah, vamos a ver ¿Quién gana, entonces? Uno hacker Otro güey que Oye, están cerca Se ira Ya se están dando la madre Ya se están dando la madre Y ganó Delicios ¿Cómo es posible Que tengan arco? Con el kit Fácil No, no mames Aquí solo